Yo soy docente y locutor de radio y televisión. Si bien en la carrera de locución se ven conceptos básicos de la actividad periodística, esta especialización me ayudó para ampliar esos conceptos y obviamente profundizar los que ya sabía. Los beneficios de hacer una carrera a distancia son que la clase la lees cuando tenés tiempo libre. Vos sabés que tal día se publica la clase pero no estás obligado a asistir a la clase en ese preciso día y en ese preciso horario. Vos tenés un tiempo libre el jueves, bueno, lees los contenidos el jueves o el fin de semana siempre que tengas tiempo. La clase siempre va a estar ahí para vos. Lo que puedo destacar de la carrera es el concepto de lo transmedia. Esta posibilidad de contar una historia no solamente desde una plataforma sino desde varias. Utilizar distintos recursos, audio, vídeo, texto para contar la misma historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!